Señores, se descubrió que fue el papel de la niña que le mandó a echar el ácido con dos tigres y los guandules. Le prendí en la casa a la familia y a él lo agarraron, que si no es por la policía lo mata la multitud. Fue él, mi amor. Y ya tú sabes cómo está el barrio. El barrio entero le queman la casa a la mamá y de todo. Esto está prendido. La mamá de él comenzó a discutir con él cuando, por eso fue que se dio en cuenta, ¿cómo tú hiciste eso? Abusado a la misma mamá de él. Y los vecinos yendo, DJ Topo vive ahí mismo, DJ Topo de Coro de Alofocer. Él mismo llamó a la policía. Ya tú sabes, lo matan a golpe. Y que la gente se tuviera que ir, la familia donde solen. Y él le decía a la mamá, sí fui yo, fui yo. Ya tú sabes, los vecinos comenzaron a llamar a la policía. Oigan, ¿qué fue? Él le dijo al motorista, lo llamó, porque el motorista del barrio igual le dijo, no vaya a buscar a fulana, que yo la voy a ir a buscar con el bebé. Y él, el motorista no fue, porque el motorista de que pensó que él la iba a ir a buscar, ese era al final su marido. El motorista no fue porque él confió. Y él se paró una esquina antes de la tienda y le dijo a los, oigan, ¿qué fue? Él le dijo al motorista, y él se paró una esquina antes de la tienda y le dijo a los dos tigres, mírenla, y él le estaba dando seguimiento porque él estaba ahí. Cuando ella se montó en el carro, los tigres le cayeron atrás. Supuestamente él fue a buscar una pitola ilegal para los guandules, y cuando él fue a buscar, los tigres le orientaron y le dijeron, dice, no la maté a tiro, no te encharques, mándale chásido, porque es que la chamaquita, con el tipo que está viviendo, es un tarjetero durísimo, que tiene una jipeta, y ella andaba, dice, que desacate el domingo. Desde el otro domingo. Entonces él, dice, tú sabes, no aguantó la presión. Oye, como se supo, él se lo dijo a un primo, se lo confesó a un primo, y ahí había un niño. Y él pensó como que al ser un carajito no iba a hablar, porque el chiquito, el muchachito, se lo dijo a la abuela. Y la abuela fue la que lo metió al medio. Yo siempre sopeché de él, porque es que él es muy viejo para ella, y al dejarlo y declararse con otro, tú sabes que se llenan. Y míralo como él estaba, de que muy servicial. Esos son los que matan, es un psicópata. Él sabiendo lo que hizo, mira cómo estaba ahí, de que todo de imposición, ese azaroso del diablo. Señores, por 3.500 pesos, destruyeron la vida de la joven Yokairi. ¿Cómo es posible, señores, que una persona tenga el corazón tan sucio como este señor, para mandar a desgraciarle la vida así a esta niña, llena de vida, una joven, con todo un futuro por delante? Estamos hablando, señores, que de 3.500 pesos, que para dividirlo entre dos personas, salen a 1.750. O sea, que 1.750 pesos, costó la felicidad de esta niña, que hoy en día, la vida se le acabó. Esta joven no será la misma ya. Recuerden que ayer salió la información de que ella perdió la vista, o sea, que ya no puede ver. O sea, que ya no puede ver.